Padre, venga tu reino, deja toda tristeza y dolor, y levanta tus brazos a Dios, y cantemos para Él, y clonemos a una voz, y cantemos para Él, y clonemos a una voz. Abba Padre, venga tu reino, Abba Padre, venga tu reino. Sé la roca de mi refugio, Señor, un baluarte donde me salve. Tú eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Muy buenos días. Damos gracias a Dios, porque nos invita, y nos permite participar, de la mesa de su palabra, y del banquete eucarístico. Como cada domingo, el Señor prepara para nosotros este banquete, prepara para nosotros esta fiesta. Por este gesto de amor y de misericordia de Dios, para con nosotros sintámonos agradecidos. Y como siempre que participamos de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados, imploramos la misericordia del Señor, y nos acogemos a su perdón, porque Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a la muerte. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, que Él perdone todos nuestros pecados, y nos guarde en vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. 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 ¡Gloria a Dios en las alturas! Y paz, paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Gloria a Dios en las alturas Y paz, paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ven, piedad de nosotros Escucha nuestra oración Gloria a Dios en las alturas Y paz, paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Solo tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Gloria a Dios en las alturas Que paz, paz en la tierra A los hombres que ama al Señor Oremos al Señor 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 Tú que te complaces En habitar en los retos Y sencillos de corazón Concedernos vivir Por tu gracia de tal manera Que merezcamos tenerte Siempre con nosotros Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, ahora nos acomodamos Para dar inicio a las lecturas De este domingo En este texto del Eclesiástico El autor nos recuerda Que la libertad es un don Y un valor Dios nos ha hecho libres Que Él nos ayude a elegir El camino de la vida Escuchemos Lectura del libro del Eclesiástico Si quieres guardarás Los mandatos del Señor Porque es prudencia Cumplir su voluntad Ante ti están puestos Fuego y agua Echa mano a lo que quieras Delante del hombre Están muerte y vida Le darán lo que Él escoja Es inmensa la sabiduría Del Señor Es grande su poder Y lo ve todo Los ojos de Dios Ven las acciones Él conoce Todas las obras del hombre No mandó pecar al hombre Ni deja impunes A los mentirosos Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el camino En la voluntad del Señor Dichoso el camino En la voluntad del Señor Dichoso el que con vida Intachable Camina en la voluntad Del Señor Dichoso el que guardando Sus preceptos Lo busca de todo corazón Dichoso el que camina En la voluntad Del Señor Tú promulgas Tus decretos Para que observen Exactamente Ojalá Este firme Mi camino Para cumplir Tus consignas Dichoso el que camina En la voluntad Del Señor Haz bien a tu siervo Viviré Y cumpliré Tus palabras Ábreme los ojos Y contemplaré Las maravillas De tu voluntad Dichoso el que camina En la voluntad Del Señor Muéstrame Señor El camino De tus leyes Y lo seguiré Puntualmente Enséñame A cumplir Tu voluntad Y a guardarla De todo corazón Dichoso el que camina En la voluntad Del Señor Para el apóstol Pablo La verdadera sabiduría Descansa en Cristo Y se encuentra En aquellos Que son fieles Y por el poder Del Espíritu Santo Han experimentado La revelación De Dios Escuchemos La segunda lectura De Corintios Lectura de la primera Carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Hablamos Entre los perfectos Una sabiduría Que no es De este mundo Ni de los príncipes De este mundo Que quedan Desvanecidos Sino que enseñamos Una sabiduría Divina Misteriosa Escondida Predestinada Por Dios Antes de los siglos Para nuestra gloria Ninguno de los príncipes De este mundo La ha conocido Pues Si la hubiesen Conocido Nunca hubieran Crucificado Al Señor De la gloria Sino Como está escrito Ni el ojo Vio Ni el oído Olló Ni el hombre Puede pensar Lo que Dios Ha preparado Para los Que lo aman Y Dios Nos lo ha revelado Por el Espíritu El Espíritu Lo sondea Todo Incluso Lo más profundo De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús En sus enseñanzas Nos deja bien claro Que no se opone A la ley antigua Nos propone El cumplimiento De los mandamientos De la ley de Dios Que están inscritos En nuestros corazones Hermanos Ahora de pie Aclamemos al Señor Con el canto Para el anuncio De la buena nueva Busca primero El reino De Dios Y su justicia Divina Y lo demás Añadido Será Aleluya 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 Gloria, el Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. Señor, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano, será procesado. Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio, pues yo le digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor? Pues yo les digo, que no juren en absoluto, a ustedes basta con decir sí o no, lo que pasa de ahí, viene de maligno. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este evangelio de hoy se sitúa dentro de lo que conocemos como el sermón del monte o sermón de la montaña, que son una serie de discursos y enseñanzas que pronunció Jesús a la gente y a los discípulos que el evangelio de Mateo recoge en los capítulos 5, 6 y 7. Y ahí sobresalen las bienaventuranzas que hace dos domingos que hemos proclamado. Y en este evangelio de hoy, entonces, Jesús va a decir en la introducción al evangelio, que Él no ha venido a venir a abolir la ley y los profetas, sino que ha venido a darle plenitud. Jesús no quiere cancelar los mandamientos que Dios había dado al pueblo por medio de Moisés, sino que Jesús quiere darles su plenitud. Y cuál es esa plenitud, no es más que la de el amor, porque no existe una norma mayor o más grande para el ser humano que el amor. Amas y haz lo que quieras, aconsejaba a San Agustín a uno de sus amigos, porque en el amor está toda la plenitud de la ley, de los profetas y de la voluntad de Dios. Entonces, la propuesta de Jesús intenta dar plenitud a lo que ya decían o a lo que ya dicen los mandamientos del decálogo de Moisés. Por eso Jesús afirma categóricamente que no ha venido a abolir, sino que ha venido a dar plenitud. Jesús ahora habla de la ley en su correcta interpretación y aplicación. Jesús entendió que una aplicación y una interpretación legalista y al pie de la letra de la ley, como la entendían los escribas y los fariseos, Jesús la convirtió en una herramienta que alejaba del mandamiento del amor a Dios y de la caridad fraterna. Por eso Jesús denunció de los fariseos y de los escribas que ellos anulaban el mandamiento de Dios para aferrarse a preceptos humanos. Y también Jesús denunció de los escribas y de los fariseos que ellos cargaban fardos, cargas insoportables a la gente. Y por eso Jesús entonces viene a dar la verdadera interpretación y aplicación de la ley. Jesús dice que no ha venido a abolir dicha ley, sino más bien a darle plenitud, a darle su correcta interpretación y a darle su verdadero sentido, que no es otro que el sentido del amor. Como conocemos, el doble mandamiento del amor. En su relación con Dios y en su relación con el prójimo, con el hermano. Por tanto, Jesús quiere que vayamos a la raíz misma de los mandamientos, a lo central, que es el mandamiento del amor. Como nos dice también el Papa Francisco en un comentario que hace al Evangelio de hoy. El Papa Francisco va a decir que Jesús propone a quien le sigue la perfección del amor. Un amor cuya única medida es no tener medida. Ir más allá de todo cálculo y de todo legalismo. El amor al prójimo, dice el Papa, es una actitud tan fundamental que Jesús llega a afirmar en este Evangelio de hoy que nuestra relación con Dios no puede ser sincera si no queremos hacer las paces con el prójimo. Jesús no da importancia sencillamente a la observancia disciplinar y a la conducta exterior. Jesús va a la raíz de la ley, va al corazón de los mandamientos, apuntando sobre todo a la intención, por lo tanto, al corazón mismo del hombre, donde tienen origen nuestras acciones buenas y malas para tener comportamientos honestos y buenos. No bastan, dice el Papa, las normas jurídicas, sino que son necesarias motivaciones profundas que vienen de nuestro amor a Dios, de nuestra relación con Dios y del amor y que nos llevan al amor al prójimo. De modo, hermanos y hermanas, que Jesús en este Evangelio de hoy quiere ofrecer y ofrece a quienes quieren seguirle un nuevo modo de vivir, no como ley que obliga, sino como un estilo de vida elegido desde nuestra libertad, como nos propone el libro del Eclesiástico en la primera lectura de la liturgia de la Palabra de hoy. Y en esto consiste precisamente la verdadera sabiduría para los creyentes en el Dios bíblico. No en conocimiento abstracto o filosófico, no en tener títulos académicos o tener muchas informaciones en la cabeza y manejar muchos datos, sino que la verdadera sabiduría para el creyente es vivir los mandamientos de Dios, que se compendian en vivir el doble mandamiento del amor, amor a Dios y amor al prójimo. Esta es la plenitud que Jesús quiere darle a la ley, es decir, a los mandamientos de Dios. Y esta es la verdadera sabiduría, esta es la verdadera prudencia. Pidamos al Señor entonces que nos dé sabiduría para vivir lo propuesto por Jesús en este Evangelio, para poder vivir el doble mandamiento del amor en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hermanos. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras plegarias, nuestras oraciones. Respondemos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Por la iglesia y sus pastores, para que el Señor les asista con su sabiduría infinita y así puedan conducir y orientar al pueblo de Dios por el camino hacia el reino de Dios. Oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Por los que gobiernan los pueblos, para que tomen sus decisiones de acuerdo con la sabiduría de Dios, orientadas hacia el bien común. Sin descuidar a los más pobres, oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Por los que sufren los más pobres, los privados de libertad, abandonados y excluidos, para que encuentren en sus familiares y en cada uno de nosotros el apoyo y la solidaridad con ellos. Oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Por las familias, para que cada día se viva en ellas el amor y la amistad en todos los que la integran. Y desde ella surjan vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. Oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Por todos nosotros aquí reunidos en asamblea. Para que practiquemos la honestidad y vivamos esta nueva ley del amor que nos hace libres. Oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Escucha, Padre de amor, todas estas peticiones que te hemos presentado y que en nosotros se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, fruto bendito por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te presentamos el vino y el pan, fruto bendito por siempre, Señor, a cumplir tu voluntad. Bendito sea, Señor, a cumplir tu voluntad. Te presentamos el vino y el pan, fruto bendito por siempre, Señor, a cumplir tu voluntad. Te presentamos el vino y el pan, fruto bendito por siempre, Señor, a cumplir tu voluntad. Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones, que por nuestra desobediencia habíamos perdido, por eso ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo Te alabamos Padre Santo porque eres bueno y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador cuidara de todo lo creado Y cuando en libertad se apartó de tus caminos no lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a todas las personas Por los profetas las fuiste llevando con la esperanza de la salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos Los enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida Y porque no vivimos ya para nosotros mismos sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Y así celebremos el gran misterio que Él nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan, te bendijo, lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Después que cenaron Tomó un cáliz con vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que está derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Y les dijo también Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Es el Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta Eucaristía Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos Este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la avanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos esta Eucaristía De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Freddy Bretón Y sus Obispos Auxiliares Tomás y Plinio Del orden Episcopal De los presbíteros y diáconos De los oferentes Y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también Padre De los que murieron En la paz de Cristo Acuérdate de modo especial En el día de hoy De En su cuarto día Teófilo Radamés Hermosén Peña Sexto día Clemente Mencía Tercer mes Ubaldina Vargas Octavo mes Juan del Sogarcía Al monte Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Nuestra Señora De la Alta Gracia Con su esposo San José Con los apóstoles Y los santos Y allí Junto con toda La creación Libre ya Del pecado Del sufrimiento Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos Los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y con esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Intercambien El signo De la paz Llevamos este Saludo de paz A todos aquellos Que nos siguen A través de Los medios digitales Y a través De Amistad 1090 Y Super Canal 55 TV Pero de Dios Indica Se pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Este es Jesús El pan Y el vino De la vida Él es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Dichosas Los invitados A participar En el banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden En vida Eterna Amén 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 Dios Dios es amor Amor Aleluya Viva el amor Amor Aleluya 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 Amor Amor Aleluya 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 Cielo y tierra formé pensando en ti, hijo mío serás y un corazón tendrás, por hacer tú también amor, amor, Dios es amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya, aleluya, amor, amor, aleluya. En tu hermano yo estoy, dice el Señor, quiero encontrarte en él, en su dolor. Son mi pan y mi ley, un vínculo de unión y un incendio de amor, amor, amor. Dios es amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya, aleluya. Amor, amor, aleluya. Oremos al Señor. Señor, alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento para algunas informaciones parroquiales. Brevemente, queridos hermanos y hermanas, les informamos que el cursillo de preparación para el bautismo será los días 7 y 8 de marzo en el Salón Parroquial. La celebración del sacramento, siempre recuerden que son segundos y cuartos domingos de cada mes. Igualmente, el cursillo de preparación del matrimonio será del 10 al 15 de abril. Las inscripciones deben realizarse con tres meses de antelación a la celebración. Las hermanas hijas de la Altagracia de nuestro santuario, que son las hermanas que tanto apoyo y soporte nos dan aquí, les invitan a una peregrinación a Higüey. Será el domingo 5 de marzo y la hora de salida será a las 4.30 de la mañana desde este santuario. El costo, 1.200 pesos por persona y las boletas las pueden procurar en las oficinas de intenciones. Los demás avisos están en la hoja parroquial que lo pueden leer. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Francisco Javier Ceballos. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias, hermanos. Nuestra celebración ha concluido. Las gracias a Radio Amistad por nuestra transmisión de esta celebración, así como a los medios digitales. Las gracias al Padre Cristian que ha presidido esta celebración y las demás personas, lectores y los animadores que han estado con nosotros. Pasen un excelente domingo. Pasen un excelente domingo.